Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, que no se niña de ponerme. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Son las... es para flipar. Son las 12 menos cuarto de la noche del jueves 21. Es el vídeo número 21 del reto de los 30 días. No sé si habrá alguien que se conecta a estas horas, pero es muy tarde. Sí, por aquí hay gente, mira Mar. Bueno, hoy vamos a hablar de un... Loret, Ester... Bueno, 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 ¿qué hacéis levantada tan tarde? Bueno, no sé si sois de aquí de España. ¡Nuria! ¿Qué hacéis levantada tan tarde? Mili, Raúl... A la cama todos, venga. Que se me vaya la olla a mí, ¿vale? Pero que se os vaya también a vosotros... No, no. Vanessa, muy buenas. Bueno, acabo de llegar ahora mismito. Acabo de cenar a los perros y ya... Antes de ir a dormir, digo, tócate, tócate el directo antes de irme. Borja, Cuca, Loreto, Nenu... Buenas noches, vaya hora. Ya te digo, ya te digo, ya te digo. Se me va mucho la olla. Mis amigos dicen, ¿pero ahora vas a hacer el directo, loca? Digo, sí, tócate lo antes de las 12 de la noche. Viviana, Araceli, Huertos... Bueno, vamos a hablar... Va a ser cortito y esta vez sí que va a ser corto tarde, ¿vale? Vamos a hablar de la importancia... Cuando digo de que va a ser cortito el directo, por favor, que nadie se ría porque va a ser cortito, ¿vale? Vamos a hablar de la importancia que tiene la interpretación en el lenguaje canino del perro. ¿Qué quiere decir esto? De que muchas veces nos enfocamos en lo que es el lenguaje en sí mismo, ¿vale? Sobre todo las famosas señales de calma y todo esto, ¿no? Entonces siempre es... Aparte tú ves diferentes vídeos... Ves diferentes vídeos, claro, los que estáis en Latinoamérica sí que los podéis escuchar bien. Aquí que se me va un poco la olla. Bueno, veo muchos vídeos en internet donde se comenta a veces el lenguaje y tal. Y lo único que veo la gran mayoría de veces es señales de calma por aquí, señales de calma por allá, señales de calma por el otro lado. Todos señales de calma, todos son señales de calma, ¿vale? Entonces, primero que no todos son señales de calma. Recuerda que señales de calma es un término que se inventó o que patentó o que creó, turisrugas. También se llaman señales de apaciguamiento o llámalo como quieras, ¿vale? Al final son estas señales en las que se supone que el perro le está comunicando al otro, ves si a otro perro o ves a la persona, que no quiere problemas, ¿vale? Bien, pero no... No, 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 Pili, yo que se me va mucho la olla, mira las horas. No todos son señales de calma. En el lenguaje del perro general tiene lenguajes para el tema del apaciguamiento, o sea, para decirle al otro perro o a la otra persona que no quiero problemas con lo que está pasando, ¿vale? Luego hay una serie de señales del lenguaje del perro que es para expresar la inseguridad o el miedo del mismo. Y luego hay otras señales que se identifican más con señales de agresividad, que serían más o menos, que serían esas señales previas que nos comunica el perro antes de agredir, o antes de que pueda haber una agresión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay algunas señales en las que puede parecer que son las mismas señales en los tres episodios, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que precisamente como hay muchas señales del perro que pueden darse en señales de calma, en señales de estrés también, que están por ahí, señales de miedo y señales de agresividad, vamos a poner el contexto ahí, nos perdemos un poco en el contexto, ¿no? Es como que siempre que hace esto, significa esto, siempre que hace lo otro, significa lo otro, ¿vale? Por ejemplo, veo un perro abastezando, oh, está estresado. Veo un perro que hace que se relame, oh, está señales de calma. No, no siempre tiene por qué significar eso. Entonces, el vídeo de hoy consiste en esto, en la interpretación. O sea, tenemos que conocer las señales, pero luego es de vital importancia hacer una correcta interpretación de esas señales. Porque no sirve de nada conocer las señales si fallamos y erramos en la interpretación, porque nos estaremos equivocando con el mensaje que nos está dando el perro. Vale, entonces, creo que es más importante evaluar el contexto para saber interpretar que las propias señales mismas, para no encasillarlas, ¿ok? Entonces, no creo que sea corto, sí, sí, no, va a ser corto, va a ser corto. A las 12 plegamos. Entonces, el mensaje que os quiero transmitir hoy en este breve vídeo es esto, es que está bien que aprendas, y es de vital importancia que aprendas el lenguaje del perro y las diferentes señales de las diferentes situaciones que hemos comentado, pero luego es de vital importancia hacer esa correcta interpretación. ¿Vale? Porque insisto, un perro puede... No sé, ¿qué podríamos decir? Bueno, el tema de bostezo. Veo a un perro bostezar. A señales de estrés, ¿no? Al igual que se acaba de levantar a la siesta, ¿vale? Y no hay estrés por ningún lado. Bueno, está por la montaña y se sacude, uy, señal de estrés. No, al igual es que simplemente se ha sacudido porque a lo mejor, yo que sé, por cualquier otra situación, no hace falta que sea una situación de estrés, puede ser cualquier otra, ¿vale? Lo que me refiero es que no tenemos que encasillar el lenguaje, ¿vale? Sino que tenemos que salirnos de la escena, evaluarla bien, evaluar el contexto, qué contexto tenemos, cómo está nuestro perro, está inseguro, no está avisando al otro perro de que como siga por ahí se va a llevar un bocado, nos está diciendo el perro que está agobiado, pero todo eso va a requerir esa interpretación desde fuera. Por eso también es muy importante el tema de evaluar los vídeos, porque en los vídeos vas a tener muchísima información que in situ no la vas a tener, porque no podemos estar con mil ojos a la vez. ¿Vale? Entonces, recordar, y así lo vemos en el curso del lenguaje canino de la academia, que damos las señales de calma, damos las señales de miedo, las señales de agresividad, junto también con las estereotipias, pero luego evaluamos vídeos donde vemos que unas mismas señales significan una cosa u otras en función del contexto, ¿ok? Que es, para mí, os digo que para mí es lo más importante. ¿Vale? Bueno, esa es un poco la perrita que os quería dejar hoy, como veis, cortita, ¿vale? Voy a ver, saludar por aquí, a ver quién estáis, Aracel, Viviana, Pili, Mónica, Alberto, Eli, Maggie, Cristina, Monaluz, Cuca, en Zaragoza estamos a 31 grados y no se puede dormir. Aquí hasta hace nada estábamos a 32, flipado. Miriam, Maggie, Vanessa, Paulet, uy, no te había visto nunca por aquí. Eli, hoy sí te puedo escuchar, dice. Pablo, Huertos, para mí me viene fenomenal, hasta las 5 minutos estoy trabajando. Fembolona, Ester, Covadonga, Sara, Eli, Parashiva, Ester, luego a las 11 de la noche, me encanta poder verte mientras ceno. ¡Hostia! Dice que hay que tener cuidado con lo que escuchamos a la hora de meternos alimentos en la boca. O sea, que no sé si es lo más apropiado que he escuchado a mí cenes. Pili, no creo que sea corto, pero bien. Siria, buenas, Ana. ¡Siria, Siria, ya, ya mismo hay ordenador nuevo! ¡Ah, la semana que viene, supuestamente, me llega! Así que ya no puedo esperar más. Eli, yo le riño. Y me hace señales de calma, o de corte. ¿O de corte? ¿Qué es de corte? No sé qué es de corte. Carlos. Mari Carmen, Pablo Pili, depende del contexto. Alba, Santi, Ana, Andrea, Maribel, Carmen, Laura, Silvi, Ana, Luisa, madre mía. A ver, estáis aquí todos. Íñigo, Laura, Sara, Zangúa, Esther. Federico, Ro, Susana, Jorge. Bueno, cuando tú riñes al perro, te puede estar dando señales de calma o te puede estar dando señales de miedo. O sea, porque es lo que hablamos, el tema del contexto es lo más importante. No es lo mismo que te dé señales de calma a que te dé señales de miedo, ¿vale? Es lo peor que te puede dar el perro. Me gira la cabeza, me gira la cabeza o bosteza. Sí, eso, pero te digo, puede ser de calma, también se llama de apaciguamiento o de evitación. Por ejemplo, enladear la cabeza puede ser perfectamente una señal de apaciguamiento o puede ser una señal de evitación. A nivel de ese lenguaje previo a un momento de agresividad, a un episodio de agresividad, el ladeo de la cabeza. De hecho, en episodios de agresividad y señales de calma hay señales que se repiten, pero lo que varía es el contexto. De ahí la gran importancia que tiene el contexto. No os quedéis con, como si fuera un diccionario, ladeo de cabeza significa esto, bosteza significa lo otro, mirar del reojo significa lo otro. No, porque todo eso, en función del contexto, significará una cosa o significará la otra. ¿Vale? No os quedéis como un diccionario. De eso va este vídeo, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, nos vamos a ir, que son las, faltan tres minutitos. Como digo, cortito, cortito, cortito. Que tengáis muy buena noche, mañana es, mañana es 22 de junio. Bueno, nos vemos mañana, que mañana es viernes, que parece, estamos a jueves, a veces me pierdo en los días. Que tengáis muy buen jueves, que no tiréis porfa muchos petardos, que paséis el calor como buenamente podáis, porque hoy ha empezado el verano, ya ha empezado con fuerza. Y nada, nos vemos mañana, no sé a qué hora, pero ya será, mañana a una hora normal será, ¿vale? Porque hoy estaba prácticamente todo el día fuera, pero mañana sí que será, mañana será normal, ¿vale? Así que nada, que tengáis muy buena noche y los que estáis fuera de España a seguir trabajando, los que estamos en España a dormir, ¿vale? Que es tarde. Chao, mis queridos peripatéticos, me encantan los peripatéticos. Deu, deu.